Volviendo al lago de Fiastra, pero esta vez para ir a una zona que se llama Lame Rose. Vamos, se pasa por el túnel. Estamos en el Parco Nacional de Monte Sibillini. Otra visual del lago de Fiastra, que espero se acuerden. En el viaje de hoy nos acompaña también Jeze, el perro de mi mamá, que prácticamente está viendo para el otro lado. ¿Aguantas o no? Ya llegamos. Después de una subida cabrona, esas son Lelame Rose. Parece estar como en la Cappadocia, en Turquía. Hay este cañón de arenita. No, 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 no. hay chingas que calor que hace pero en el medio del cañón hay un airecito que es un paraíso qué ha dicho margherita margheritalia estoy en un cañón mi papá 76 años poco a poquito sube bueno ya nos quedamos sin agua ya lo sabía eso y estamos listos para irnos a meternos al lago de fiastra que ya conocen bye